Leer cartilla, yo no acostumbro a leer cartilla, yo creo que hay un reglamento interno y ese reglamento si tiene que ser muy específico y muy claro y bien fundamentado para que el día de mañana no haya nada de que no me dijiste, si te dije entonces el reglamento es, leer la cartilla no, es un reglamento que tenga el poder suficiente para mantener un orden en un plantel, es así, así lo veo y después lo de Matías, a mí me llama la atención en verdad, todo lo que se ha especulado a una pregunta en particular de un Matías de hace 3 o 4 semanas en una situación muy complicada, en un tema de crisis por situaciones como la de la NIS, por un sistema, por un tema del momento que vivía el equipo y cuando te hacen una pregunta en ese momento puedes contestar lo primero que te viene a la mente yo no le doy tanta importancia a eso, yo tengo una idea muy clara en la vida que la comunicación resuelve todo y en el fútbol también, no hay nada en el fútbol que no se pueda resolver entonces hoy el proyecto, hoy el proyecto de Paco Gabriel está aquí en Guadalajara con lo que hay en Guadalajara, con lo que se vive en Chivas, con lo que hay en el equipo que creo que es algo muy grande y muy importante yo te puedo decir que hoy la relación con Matías es como tiene que ser sin duda, te diría que es buena y que seguramente con el tiempo va a ser mejor ¿por qué? porque los dos buscamos el mismo objetivo que es que a Chivas le va a ir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!